Bienvenidos estudiantes y padres de familia de segundo grado de primaria al área de matemática. El título de hoy es sustracción con viaje hasta el 99. Recuerda. Propósito es, hoy las estudiantes expresarán con representaciones y lenguaje numérico su comprensión sobre la sustracción con canje. Revisa y lee la página número 38 del libro del área de matemática. Vamos a conocer saberes previos. Observa cómo se desagrupa una decena. Analizamos el siguiente problema. Paolo le regala a Marta 38 figuritas de los 65 que tenía. ¿Cuántas figuritas tiene ahora Paolo? Para realizar una sustracción con canje se debe canjear en el minuendo una decena por 10 unidades. Calculamos 65 menos 38 con el material base 10 y en el tablero posicional. ¿Cuántas figuras tiene ahora Paolo? Ahora Paolo tiene 27 figuritas. Actividades de aprendizaje. Lee el siguiente problema. Debes saber, para realizar una sustracción con canje se debe canjear una decena por 10 unidades. Sus términos son inuendo, sustraendo y diferencia. Continúa tus aprendizajes. Desarrolla la página número 44 del libro de actividades de matemática. Actividad número 1. Completa con las cifras que faltan. Vamos. Asume el reto. Sí, lo lograrás. Sí, lo lograrás. Meta cognición. Reflexiona sobre tu proceso de aprendizaje. ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo hice? ¿Qué dificultades tuve? ¿Cómo la superé? Lo hace? Sí.